Un total de 15 personas heridas, así como una persona muerta, es el saldo que se reportó como resultado de una riña en el penal del topo chico. En cuanto al estado de salud de quienes resultaron lesionados, se mencionan que 6 de los lesionados se encuentran graves, mientras que los otros 9 solo sufrieron daños menores. Debido a los hechos de violencia que se registraron al interior del penal, corporaciones policiales encabezaron una intensa movilización en el centro penitenciario. Al darse a conocer la información sobre la riña en topo chico, familiares de personas reclusas en dicho penal acudieron a las afueras para exigir información sobre sus seres queridos. Según refieren los informes, la reciente riña tiene que ver con un enfrentamiento entre internos, así como trascendió que quienes resultaron heridos fueron trasladados al hospital universitario. Cabe mencionar que en este nuevo hecho violento se presenta mientras que en el Congreso Estatal el gobernador Jaime Rodríguez Calderón se disponía a rendir su primer informe de gobierno. Ante tal emergencia, los integrantes del Gabinete de Seguridad de Nuevo León dejaron las instalaciones del Congreso para encargarse de controlar la situación, así como para disponer de todas las medidas de seguridad necesarias.